50 personas muertas, 53 heridos, algunos muy graves después de esta masacre. Había sospechas, dicen los investigadores, de radicalización de este hombre años atrás. Pero nada concreto, no había antecedentes escritos de algo que hubiese pasado. No tenía antecedentes, era empleado de seguridad en un instituto de menores, no tenía problemas con la policía, sí había tenido una relación conflictiva y violenta con su ex esposa, con quien tenía un hijo de 3 años. Y en 2013 el FBI lo investigó porque había hecho comentarios incendiarios a un colega en su trabajo. No encontraron nada grave, no encontraron nada raro, ni ninguna vinculación con agrupaciones terroristas, la investigación se cerró. En el 2014 el FBI volvió a entrevistar a este hombre sobre una posible conexión con un atacante suicida estadounidense que se unió al Estado Islámico en Siria, de nombre Moner Abusala, pero no se encontró ninguna vinculación, la investigación se cerró. Este hombre no tenía antecedentes, entonces como dijimos, fue a una tienda como cualquier otro, compró un fusil, una pistola e hizo lo que hizo. Repasemos quién era este hombre de 29 años, cuál era el perfil del autor de la masacre. Bien, Omar Zadiki Matin, tenía 29 años, era ciudadano estadounidense, había nacido en Estados Unidos, pero hijo de padres inmigrantes afganos. Tenía licencia para usar armas y además tenía conocimiento de cómo usar armas. Llevaba un rifle, como vimos, AR-15 calibre .223, una pistola y gran cantidad de municiones. La pistola era calibre 9 milímetros. Como dijimos recién, el Federal Bureau of Investigation lo había investigado durante 2003 y 2014 y este hombre, después de matar a 50 personas y herir a otras 53, murió durante un tiroteo con la policía dentro mismo del boliche Pulse. Este es el hombre, ¿no? Esta es la identidad de quien estamos viendo, de Omar Matin. Y uno podría pensar en dos cosas, en dos frentes abiertos. Un atentado del ISIS orientado hacia la organización de la Copa América. O, ¿cómo se lo califica? Un lobo solitario que va sobre un lugar impensado y que está, tal vez, sustentado en la homofobia, hasta reconocida por su padre.